Hola amigos cósmicos, bienvenido seas, gracias por estar aquí. En esta meditación guiada vamos a conectar con la madre tierra y también con los espíritus de la naturaleza, que son seres energéticos y parte de la misma tierra, que es la fuente más grande de energía, a la cual estamos vinculados física y espiritualmente. Al final de esta práctica ampliaremos nuestra conciencia y espiritualidad. Se despertarán en ti nuevas sensaciones, sentimientos, gratitud y amor hacia todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Esto producirá un bienestar emocional y por consecuencia el físico también. ¿Estás listo? Entonces, conectemos con la tierra ahora. Ponte cómodo y cierra tus ojos. Puedes estar acostado o sentado de la forma más cómoda posible. En este momento puedes mover tu cuello, tus dedos o tus muñecas antes de comenzar, para liberar toda la tensión. Cuando estés listo, deja de moverte y comienza una respiración regular. Mantén ese ritmo y siente una relajación en todo tu cuerpo. Mantente tranquilo. Deja todas tus preocupaciones y pensamientos atrás. No dejes que otras cosas lo interrumpan. Relájate poco a poco. Comienza por tus pies, tus pantorrillas. Suelta las tensiones, tus rodillas, tus piernas, tus caderas. Suelta todas las tensiones, tu abdomen, tu pecho. Los hombros, los brazos, las manos. Todo cede completamente a una relajación. Tu barbilla, tus mejillas, tu nariz, tus ojos, toda tu cara y tu cabeza. Ahora, estás completamente relajado. Pon atención un momento a tu respiración. Siéntela como un ritmo. El ritmo de la vida. También a tu respiración. Nadie dale a un Schritt. Peñe droite. Liar. 10. Ahora estás sentado bajo la sombra de un enorme árbol, es realmente grande, el árbol más grande y hermoso que hayas visto, contémplalo. Sus hojas son grandes y hermosas, su tronco es muy fuerte y con raíces enormes. Hay un hueco en una parte de su tronco que te resguarda, ahí estás. El árbol te arropa y te cubre de la lluvia o el frío. Puedes escuchar sus hojas al viento, está completamente vivo. Hay una enorme cantidad de energía a través de él. Comenzando por sus raíces y subiendo por el tronco, llegando así a cada una de sus hojas que deslumbran por el sol. Es un enorme y majestuoso ser viviente. Ahora traslada tu conciencia a este enorme árbol. Solo basta dirigir tu atención ahí, como si tú fueras este árbol. Trata de sentir lo que el árbol podría sentir. ¿Cómo sería? No. 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 Cada centímetro de cada raíz esparcida por la tierra se puede sentir y como la energía fluye a través de ella, se siente vivo. Cada vez que absorbe la energía se siente como un latido de corazón, este es su ritmo, el ritmo que lo mantiene vivo. Ahora observa a el árbol en su totalidad. Hay una energía invisible que pasa a través de él y lo envuelve. Es invisible para los ojos humanos, pero ahora puedes verla. Es hermosa, parecida a una aurora boreal. La tierra es una inmensa cantidad de energía en movimiento que provee vida a todos los seres del planeta. Ahora tu conciencia sube de por encima del árbol. Puedes observarte debajo de él. Sigue subiendo. Comienza a alejarte, cada vez más alto. Vuela y aléjate de él. Cada vez es más pequeño. Tan pequeño que comienza a verse como un punto. Sigue alejándote más y más. Ya no puedes observar lo más como uno. Mientras te alejas, comienzas a ver la conexión que hay entre los millones de árboles que hay en la tierra. Es como una danza de energía que se mueve y palpita como un solo ser viviente. Así funciona. Es realmente asombroso. Ahora puedes apreciar la tierra en su totalidad. Ella te ha dado permiso. Permiso de que no solo la veas, sino que experimentes ser ella. Después de todo, eres un ser de conciencia. Bueno, pues experimentalo. Viaja hasta el centro de la tierra. Hazlo ahora. Comienza la conexión. Observa cómo comienza un fluir de energía hacia todas las direcciones. Como un laberinto de raíces energéticas que se distribuyen en todas direcciones. Y a la vez, comienzas a escuchar un latido, un palpitar, como cuando un bebé escucha el corazón de su madre. Este palpitar es tan amoroso. Es la madre tierra, la energía madre, y proviene del creador universal. Observa cómo comienza a subir por la tierra toda esta energía, dando vida a todos los seres del planeta. Ahora puedes conectar y sentir todo. Los mares. Los mares. Los mares. El viento. El agua. Los lagos. Los mares. Los mares. La playa. Los volcanes. Los mares. Las nubes. La lluvia. El frío. El calor. La tierra. La tierra. Los paisajes. Los alimentos. La vida. Desde la más minúscula hasta la más completa y consciente. Amén. Una célula de la tierra sería como uno de los seres conscientes que habitamos en ella. A pesar de que no todos somos completamente conscientes, la tierra provee una energía amorosa y constante a todos los seres. Esta energía proviene de los campos espirituales de creación. Hay un vínculo muy fuerte entre lo físico y lo energético. Ahora, con nuestra conciencia, nos trasladamos hacia los campos de energía espiritual. Donde podemos encontrar un doble energético de la tierra. Luce como la tierra física, pero a diferencia de ésta, es energía pura y manifestada en colores y movimientos danzantes que generan la forma de las cosas. Volvamos al árbol que vimos al inicio. Obsérvalo. Sus hojas se ven increíblemente brillantes, con destellos de luz por todas partes. Su tronco parece ser un enorme haz de luz destellante que conecta con la tierra y es acariciada por el viento. Su tronco parece ser un enorme haz de luz que también se ve como una energía. Ahí estás tú, sentado. ¿Cómo luces? Sí, eres energía también. Y ahora estás en sincronía con la naturaleza. Pero no estás solo. Tienes una compañía muy peculiar. En el mundo energético, existen los espíritus de la naturaleza. Son bellos y hermosos seres que ayudan a la tierra. Son muy amables y juguetones. Están aquí, en el plano energético. Están aquí, en el plano energético. Observalos. Como juguetean y se divierten. Frente a ti se encuentra uno, es un poco tímido, pero se acerca lentamente a ti. Trae en su pequeña mano una esfera, parece como una perla muy brillante, es un obsequio. Con el ser energético que eres, tómalo. Colócalo en tu pecho. Siente como entra y te envuelve una energía hermosa, pasando por tu corazón y luego por todo tu cuerpo. Este regalo es de bienvenida. Ahora verás la naturaleza como nadie la ha visto. Observa a este pequeño ser. Está sonriendo. Ahora se va. Él representa la naturaleza energética. Has conectado con la Madre Tierra. Es hora de regresar. Siente poco a poco tu respiración. Pon atención, como se va desvaneciendo este mundo energético, tan hermoso. No te preocupes por dejarlo, podrás visitarlo de nuevo. Ahora comienzas a sentir la sensación del mundo físico. Fue una experiencia increíble. Puedes moverte lentamente si así lo deseas. Si no, puedes continuar con la experiencia o si deseas dormir, también. Dejaré un momento la música. Gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.